Vale, tenemos la suerte, de momento aguanta. Perdón, estaba explicando que, bueno, a veces estos vídeos, o por aquí delante de una cámara, merece la pena porque al final, supuestamente, o hipólogicamente hablando, al final, por pasiva, asertiva, floral o culturalmente hablando, alguien que ve. Por esos mundos que son Youtube, Cranky, Cranky, todas estas cosas, ¿no? Y también me hace la pena porque, que puedes observar, puedes aprender de todo lo que dices, también, y revisar lo que dice uno, para luego plasmarlo y recargarlo en un papel donde los profesionales lo leen, si es que lo leen, y ayuden a que esos documentos tan y tan antiguos en la nación, pues se puedan reformar o reconstruir para que el pueblo pueda convivir más feliz y más tranquilo. Que ya lo haremos más adelante, ¿no? Pero bueno, primero, con fixios. La intención es, empezar un jueves. No voy a confirmar fechas, solo puedo confirmar la fecha en la reclamación. Aunque se enseña en qué cámara, yo os voy llegando unas pautas y puedo os las voy explicando y si no, pues hará un otro jueves supuesto por la tarde, sobre las 5 o las 6. Y a raíz de ese jueves, pues se arranca con ese proyecto. Porque la intención de la segunda capa de comunicados era exponer nuevamente ese documento que se intentó hacer hace 3 años con esta cámara. No hubo suerte, porque es que también se borró, se perdió y se vio en el aire, no sirvió de nada. Se desaprovechó el momento. Pero bueno, como las personas rectificamos de todos nuestros errores, tarde o temprano, por eso somos pesados. Y por eso a veces ganamos nosotros más que los políticos, socialmente hablando. Ni económica, ni política, ni... No, 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 socialmente hablando, cuando rectificamos dichos errores, tarde o temprano, nosotros ganamos más que ellos. Pero bueno, viagas caribeños. O sea, comencemos un jueves, uno, de cualquier mes, de cualquier semana y de cualquier hora. Contras, vamos por los contras. Grabamos encima de una cama. Para hacer escenas de pelea con los barcos, actualmente hablando. Es cojonuda, cojonuda. Ahora bien, para hacer escenas donde el primóvil debe estar fijo, donde la cámara tiene que estar fija, y luego hacer unos ángulos, o establecer unos focos del encuadre fijos al 100%, teniendo en cuenta que esta superficie a veces se queda el primóvil curvado o no se queda recto, a veces puede fallar. Entonces, ese es el contra principal. Segundo contra. Segundo contra. A veces, el crípode, ahora no, porque no lo he dejado estable. Pero vamos, que hay en estable, es muy complicado de ponerlo en su posición original, y de que el primóvil pueda hablar, y pueda dialogar, y pueda actuar. Porque al fin y al cabo, trabajamos con el primóvil. Vuelvo a repetirlo, podemos haber empezado a trabajar por esta sección, podemos haber empezado a trabajar explicando cómo se hace un huevo frico, pero decidimos hacer cine. Porque por desgracia, hay mucha gente famosa que utiliza YouTube, en editoriales o lo que sea, para hacer el gilipollas. Ya sé que esto no es lo más adecuado de explicar, aunque una cámara, pero yo y Kenko, decir todo la verdad. Kenko. Y, referente a YouTube, pues, yo creo que es una herramienta social muy importante, y que se debe de gestionar de una manera más social, y sobre todo, más honesta y seria. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque tenemos el caso, ¿no?, de las Gypsychin estas, ¿no?, que salen de la cuadro, hacen sus editoriales y se ponen a hablar de una manera o de otra, y hacen sus Gypsychin, yo también hago las mías, pero la diferencia es que se explica lo que se hace con el móvil, se explica cómo se traba una película, se explica qué opciones, encajas, qué reencajas, objetivos, fines, metas, se quiere hacer con él. Y esto es lo que es que equipo de Genke, famosa, no lo hace, ni lo va a hacer, lo va a aplicar a YouTube para hacer el gilipollas. Algunos no son privilegiados, prueben a hacer lo que quieren, y las herramientas sociales no sean para hacer lo que uno quiere, es que sean para hacerse conocer, para trabajar, para formarse y para poder hacer entender qué son las dudas que quedan cualquier persona. Por eso, me busco a explicarles que. Grabaríamos un jueves, volviendo a la siguiente cuestión, que es lo mismo, cogeremos un jueves de cualquier mes, de cualquier semana, y en cualquier hora. Las primeras escenas, yo pienso grabarlas aquí. Hay más suerte y se puede canquear un poco el terreno desde esta posición, que también se desmonca lo que es que por el medio, se pone en un sitio donde no sea peligroso, para que no se caiga ni se rompa nada, y hagamos también los esferarios que nos pescoquen, y los kiragos que nos pescoquen. Ya sabéis que normalmente, esto suele durar uno de los dos meses, la película duraría, duraría como la mayoría de las películas habituales, dos horas, como mucho, basado en un forco montaje, y cortado en vídeos de 0.59 al minuto 2, 3, 4 o 6, el límite sería 6 minutos, y ahí tendríamos una película, construida o reconstruida, en borrador o en oficial. Mi intención es que, primero, con Pixios, que hemos dado a aquellos proyectos que se le han dicho, nos gustan, están muy bien, pero no tienen lo que nos esperábamos, la intención es reconstruirlos, volverlos a sacar a los mercados, adictuales y originales, siendo o no siendo prósperos, o provechosos, y conseguir un resultado mejor, del que se ha sacado, durante los últimos cuatro años. Esa es mi convicción en esta sección. Ahora bien, ahora bien, este es un proyecto que vale la pena, en el sentido de que volvemos a nuestras raíces y orígenes del Plymobile, donde el Plymobile es el que habla, el Plymobile es el que manda, es el protagonista, es el que crea vida, es el que persevera, es el que se enfoca directamente, en que cogemos el muñeco y enfocamos al muñeco. Bueno, vengan a la cámara, en los sectores, ¿vale? El momento hemos vuelto a en llegar la cámara, la intención no es esa, reconstruir es capricula, en cualquier momento, en cualquier hora, ya queremos las herramientas necesarias, queremos los recursos necesarios, hemos estudiado este proyecto, más de 1253 veces, durante cuatro años, los rubricos no me sacáis caso, y es lo que podemos ver, hasta hoy. Tenemos la forma para poder trabajar en discos apartados, aunque hagamos que usar la cámara y demás, aunque se pueda aparcarse aparte, lo que no puede es bienvenido, y punto, pero ya. Por lo tanto, es una construcción muy difícil, muy pesada, muy aguacadora, pero al final, lo que es imposible, se consigue imposible, se consigue convertir en posible, y al final, lo que no vale nada, sirve de algo, y al final, lo que piensa, es que se ha perdido, se ha recuperado. Es que, pues la crueldad, tenemos que ser así, nos guste o no. Ahora, ahora porque me veis de buena, escrajeado, explicando las cosas, con la educación que puedo explicarla, si ofengo a alguien, pido perdón, no es mi intención, no se ofende a nadie, mi intención es reflejar mi verdad, compartirla, y el que la comparta es que ofendo, y el que no, aunque que la respete, nada más. En una de las comunidades, múltiples que he hecho, he explicado, es que el que no me busque, que ni siquiera abra el vídeo, pues yo quiero responderos, con esta nueva opinión. Si yo comparto mi verdad, y se comparte bien, es estupendo. Si no se comparte, pido a los suscriptores, o a los explicadores, que se den por medio, que me la respeten. Al igual que yo, hay quien querés respetar, las que me respondan, en dichos comentarios. Sigue mi cuestión, de mi cuestión. Esta película, la última vez, fueron 50 vídeos, partidos en cortos, construidos en vídeo, que vídeo. La verdad, es que ahora, es que las dos semanas, no tendremos vídeo que vídeo. Posiblemente, no estoy seguro, a lo mejor, el domingo que viene, o el sábado que viene, si hay suerte, tenemos nuestra lupa, introducida en el ordenador, queremos internet, y podemos instalar, de nuevo, seguramente, vídeo que vídeo. Ya sabéis, que sin vídeo que vídeo, la película de Convixions, no puede progresar, ni perseverar, en la vida, de traspasar, información de un disco, a otro lugar. Como cualquier, productor, o cualquier discográfica, como cualquier sector, relacionado con estas cosas. Pero bueno, lo importante es que, esta película, aparte de ser larga, de dos horas y media, que lo pasas bien, aprendes como ves un muñeco, como trabaja, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que no se debe, qué quitar, qué es lo que hay que aprender, y sobre todo, la moraleja que hay. Mi opinión es que, es una moraleja bastante, rara, y muy compleja, y bastante, pluripersonalista, y plurigeneralista. Donde se mezcla la actualidad, donde se mezcla la política, donde se mezcla el romance, donde se mezcla la actualidad, donde se mezcla el seguimiento social, donde se mezcla el sistema personal, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, con algo viejo, que lo enseñamos en la reconstrucción de ensayos, y se publicará en YouTube, poco a poco, con algo viejo, conseguimos que el mismo Playmobil, en Neu Geni 2, que es esta nuestra sede, consiga, obtener una propia marca, colaborativa, y cooperativa, con esta gran multi-empresa, multi-interracional, con la opinión como Primovil Ibérica. Ojalá pudiéramos decir, que esto está en Terrassa, ojalá pudiéramos decir, que tuviéramos un proveedor, exacto y fijo, que nos permitiera, proporcionar material, a la hora de trabajar, proyectos, en este sentido, pero, solo está entre Madrid y Valencia. De ahí pues, que buscase la vida. Para poder contactar, una parte del teléfono, otra es Internet, y con lo poco que tengamos, haremos que ese poco, prospere, se proporcione, y crezca, y sea mucho. Es una película, bastante increíble, aunque tú digas, yo que no sigo en qué años, esto no me gusta, esto es para un niño, ¿no? Mi opinión es que es una película, que vale la pena, porque es, porque lo que nos basamos, realmente, es recuperar, como de costumbre, a ese sector, de la cultura, de España, y fuera de España, que es la familia, tradicional, al uso, de toda la vida. Cuando los, cuando la familia, está un buen rato, con un chocolate, o palomita, o una poca, o lo que sea, o la peli, y los chiquillos, las chiquillas, pues lo pasan bien, cuando ven las jugas, que hacen el primóvil, o lo que sea. Lo importante es, buscar herramientas, que puedan crecer, al público, es decir, a las personas, para que al fin y al cabo, puedan superar, los leveses del día a día. Ejemplos, reales y prácticos, pues uno, mi preferido, la que se avecina. Otro, los Simpson, otro, Jurassic Park, es decir, buscar películas buenas, que aunque no sean de primóvil, hay otras que también, productoras, que son nuestra competencia, pues que a mí, las adapta. Otro, otro objetivo, de Miami Con Fictions, que sería, no sería muy nuevo, pero sería otra base, pues, hacer adaptaciones de películas, viejas o nuevas, que es más que lo mismo, para que al final, dicho Playmobil, cobre vida, dicho Playmobil, que no su propia marca, y el dicho, y el mismo Playmobil, pues hagan que tener, a las personas, muchas, pocas, importantes, igual que a una baja categoría, eso no es lo que vale, importante es que se pueda ver, y, 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 y disfrutar, a que una de la gente, que nos rodea en este mundo, porque al fin y al cabo, podemos saber lo mismo, vivimos en una convivencia social, muy, muy, grande, y emergente, y nos tenemos que respetar, para que no para mal, todos, todos y todas, en condición de igualdad de género, y eso, es intocable, y como es intocable, el que lo toca, es, que no se merece, representar, ni un canal de cine, ni un partido, ni una baja medida, y por eso, en primeros beneficios, opino, y opinamos, que lo importante es, buscar herramientas, o buscar lugares, donde se pueda trabajar, mejor, es la película, la película que venga, o, el proyecto que se, que se quiera hacer, lo importante es eso, que los demás, lo disfruten, si es que lo disfruten, y, y que al final, pues puedan pasar un mercado agradable, con sus familiares, o, o la gente más cercana a su, a su persona, ¿no? A mí me gustaría volver a explicar, que habrás, lucha por nuestros derechos, Víctor, eh, parece un poco de película, película hollywoodiense, ¿no? eh, yo no soy un libercador, no soy, eh, un salvador, lo dije en su día, en uno de los muchos primeros comunicados, que he publicado, ¿no? que es que lo dice, eh, en el final, el señor de los primóviles, no sé, yo no soy un libercador, ni un salvador, no puedo cambiar mi país, no puedo, no puedo salcarme a nadie por mi mano, pero, la diferencia de un mingungi como yo, es decir, que un director, que tiene a, a Maquer, y, entre comillas, futuro político, su intención es, mejorar, que uno que tiene, que dar en cuenta, que ya que se encarga, en el Partido Popular y Carrosa, yo estaba, afiliado, al Movimiento Ciudadano, y desde el Movimiento Ciudadano, es decir, desde el Partido de Albert Rivera, la intención, metafóricamente hablando, no era de escrozar, la alambre, la espante, en Granada, era reformarla, porque no es nuestra, metafóricamente hablando, no es nuestra intención, romper, dicha alambre, nuestra intención es reformarla, porque, tiene muchos años, ¿no? Pues, aplicándolo a primóvil, aplicándolo, a política, y aplicándolo a toda nuestra intención, como afiliados, o afiliadas, al parqueo que ha llegado, durante más de 15 años, el señor Gabriel Turmosa, en compañía de los que vienen, que era suyo, nuestra intención, es reformar todo aquello, y construir todo aquello, que no se ha usado bien, ejemplos, pues, no sabría deciros, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo, puede ser el pobre que rosa, que puede ser, que puede ser, la parte de residuos, que puede ser lo de mina de agua, que puede ser, la parte cultural, lo de la, la va a quemarse, etcétera, etcétera, pero, nosotros, lo que conseguimos hacer, en eso es que, de acuerdo, y lo comparto, nosotros conseguimos, más cosas, de las que no, de las que no consiguen, los políticos, y aquí, es donde empiezo, esta sección, si no se puede continuar, pues bueno, el jueves, esa plaza bien, para continuarla, ¿no? al fin y al cabo, donde sacamos la retratación, volvemos a sacar, estos temas, a lo mejor, algo desde esta exposición, y más allá, pues quien sabe, lo convertimos en, el DVD, que se convertirá, seguramente, y, y lo dejaremos ahí, preparado para que, la sociedad en general, pues lo pueda ver, y disfrute de, 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 de las que no querías, que explico, porque mi gestión, no es hacer un fin, es sacar pasca, es imposible, al día de hoy, y dentro de cuatro, de otros cuatro años, también serán más difícil, pero lo bueno, es que podremos buscar, puntos, puntos alternativos, y alternativas, que nos permitan, y consigamos, hacerlo, pero, aplico lo mismo, ya sé que es estúpido, o, muy tonto, hablar de la antigua cámara, pero es que al final, merece la pena, vayas así, vayas en changal, o vayas en caparragos, mi opinión es la siguiente, que es que yo, se lo he dicho muchas veces, a mi madre, a mi abuela, y a mi hermano, si yo voy a en caparragos, pues voy a en caparragos, pero cuando hay que ir, educadamente, y representar algo, o, o ayudar a nadie, socialmente hablando, donde todo el mundo, va, va muy, muy, así, y, pues, que cosa una, ¿no? a ver, a que uno nos gustaría, trabajar, en un, en un trabajo, donde pudieras ir siempre, con crash y corbaica, pero eso solo pasa, en las películas, lo que he dicho, es una gilipollida, lo sé, pero, me refiero a que hay a veces, que hay que arremangarse, quitarse a la americana, y trabajar, porque esto es una capa, es decir, nosotros las personas, que eso yo lo dije, que esto lo relaciona a todos, lo relaciona, como digo, un píxido, lo relaciona, el parque de los que ha peleado, lo relaciona, la sección, floral, cultural y explicado, donde es que hay en el parque de la familia, y otras muchas secciones, lo relaciona a todos, lo que quiero decir es lo siguiente, las personas, somos como las cebollas, tenemos muchas capas, unas capas son más fuertes, unas capas son más humildes, y otras capas son más sensibles, o sencillas, y yo me quedo con eso, he explicado de otra manera, lo de las capas, me refiero a que una persona, se protege, a raíz, no solo de un alquerego, o de un personaje, que construye, con los grupos que saca, o con los escaños que tiene, esa personalidad, se la gana, gracias con el apoyo, de conseguimiento, la lealtad, y la ayuda, de la gente, que le vota, y le sigue cada día, durante esas cuatro horas, intensas de plenos, no solo yo, yo, y más de los ocho mil afineros, que están, en el parque popular, yo escaré, el tiempo que me diga, la mediancia, y escaré el tiempo que me digan, mis propios dirigentes, mi propia cúpula, mi depión, no es crincar, ya sé que lo que escribiendo, es un poco peloteo, pero, los números, dicen unas cosas, la información, que recopilan, que no vienen con pixios, dicen lo contrario, hay una, la sociedad política habitual, y dicen lo contrario, lo que quiere, trabasa, en el parque positiva, por eso, yo luchar por, por los derechos, de personas, que conozco, en la de la familia, o en San Pau, o en San Jovenes, se puede encantar, yo no prometo nada, no prometo nada, porque yo me estoy formando, yo estoy en el planchar, a lo mejor el año que viene, ni estoy, porque así lo quiere la once, y estoy llegando a otras cosas, entre las cuales, incluimos más de lo mismo, grabar, 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 estudiar, grabar, cantar, escribir, reunión, etc, etc, yo llevo, no dos años, yo llevo, al igual que llevo cuatro años grabando, llevo cuatro años, fundiéndome, en multitud de reuniones, con fotos, con escritos, con información, para becas, para ayudas, etc, etc, de la mayoría, se han conseguido, poca cosa, pero con eso, yo me quedo, con un positivo, que se ha quedado, un tiempo, en la sociedad, y podemos mejorarlo, repito lo último, yo lo voy a intentar, mi intención no es ser, el mesías, como dicen, los creyentes, mi intención no es ser un profeta, los profetas, ya no existen, por medio de la fía, existen, en un mundo laico, en un estado laico, existe el dirigente, existe, el afiliado, existe, el militante, existe, el ciudadano, existe, el proletariado, existe, afectado, afectada, pero el mesías, en la actualidad, todo el mundo sabe que no, nosotros somos testigos, y testigos, de lo que pasa, hace 3500 años, caca, que lorico, eso es lo más gracioso, y lo más irónico, pero como somos testigos, y testigos, de lo que pasó, en aquel momento, debemos de, convivir, mejor, y para ello, para la empresa mal, o moralística, o textualmente hablando, para eso, hay que dolar, mucho los huevos, a los políticos, esa es mi opinión, como ciudadano, como, director de Finamaker, he de decir, que cuando tú entras, en esa casa de locos, que es la yunca, en el que rosa, comienza, comienza, show game, comienza, el show, y comienza, la película, de molquitud, de cámaras, de cineascas, en este caso, periodistas, jefes de prensa, o la parque abate, la parque dirigente, la parque afiliable, etc, etc, empezamos a currar, cuatro, seis, ocho, las horas, que hagan falca, por lo que se me al cabo, que llevas, un recuerdo allí, y dicho recuerdo, aparte de ponerlo en un papel, es decir, de escribirlo, lo aplicas a tus siguientes pasos, tus siguientes proyectos, tus siguientes movimientos, mi opinión ya lo sabéis, yo confío, en un estado, como es España, pero la diferencia, en el estado yo confío, por desgracia no existe, porque en el que yo confío, es un estado plurinacional, donde, lo que, el que manda, no es, la bandera española, o la bandera clara, sino el que debe mandar, es el pueblo, creo, en la soberanía, del conjunto, en todos los españoles, cacadanes, y terracenques, confío en el progreso, en todos los campos, en todos los sectores, en el mundo laboral, principalmente, y luego en el empresarial, porque si no te manchas tú las manos, y haces con el producto, nadie va a llegar del cielo, y que lo va a hacer, y esta frase, lo resume bien claro, si tú quieres que las cosas salgan bien, solo puedes hacerlo tú, claro, porque no se puede, sí, sí, se puede esperar algo, algo de la gente, pero hay muchas veces que, que confinas, tienes fe, y, y esperas, y responden con un resultado flojo, flojo y ineficaz, pero bueno, estamos aquí, para caer, para aprender a caer, y después de caer, y aprender a caer, para levantarnos, y una vez que es caro, levantarnos, girar del carro, por eso, Vataluña, tiene la marca, que tiene, tiene la distancia que tiene, y tiene, el respeto, aunque muchos, muchos de ellos, catalán, y tal, no, y, que al respecto, que es la guña, Grandos, Sensai, nosotros, hemos sido, y seguimos siendo, el motor, el motor de España, y de media Europa, del sur, como es, el resto de las economías, ahora me voy a recrecar ahí, lo que no se puede hacer, es eso, hacer, la segunda vuelta, del 9N, y luego, encasillar, a toda la gente, que vive, en Cataluña, en un barrio, y en otro, en amarillos, azules, rojos, o naranjas, ese no debe ser, el proyecto de Cataluña, el proyecto de Cataluña, debe ser una Cataluña, una unida, que eso ya lo hace, internamente, y luego internamente, unida al resto de pueblos, para que al final, todos, salgamos ganando, no nos queda otra, luego podemos hablar, de simbología, luego podemos hablar, de los derechos, de los privilegios, de las obligaciones, de los proyectos, podemos hablar de todo eso, pero para ello, primero, debemos de estar unidos, interna, y externamente, la primera opción, se cumple la raja que habla, hay que cumplir la siguiente, que es estar unidos, con España, y eso es lo más jodido, que es lo más difícil, haciendo una mayoría de izquierdas, y mucha mayoría de izquierdas, es también que es, que es nacionalista, y luego tú, esperándoles, que tú eres español de Cataluña, quieres compartir, lo que opinas, y que dicen que no, es decir, que mandan a la mierda, directamente, y eso no es así, eso no es democracia, la democracia, la democracia, la que yo compido, la que no existe, que es la que hace 40 años, por desgracia, pero no existe, no solo por culpa, del impedenquismo, no existe, por culpa, del impedenquismo, de la corrupción, del fraude, de la traición, de la incorporación, de los partidos nuevos, que lo empiezan a bloquear, yo solo voy a decir una cosa, relacionado con este, con este último video, si yo, futuramente, o supuestamente, o hipogíicamente, entro, en esta casa de locos, que es, ayuntamente rasa, los votos, los extraños, los que sean, yo si estoy, no es para bloquear, no es para obstaculizar, ni al PP, ni al PSOE, ni a la CUP, ni a nadie, yo estoy ahí, no me paso, para trabajar, prosperar, progresar, proporcionar, y promocionar, el que, Carrasal, 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 España, 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 y Ford, Petroguía, si yo, en CROE, el día de mañana, cosa indudable, es para eso, digo, indudable, porque es muy complicado, que diga la situación, que llevo, entre el ordenador, más el material, más, a la hora de llevarlo a Madrid, después de Madrid, que ambas parques, Inquernas, o Esquerras, y Carrasal, digan, vamos a morir que contigo, es lo más complicado, entonces, yo creo, que la posibilidad donde estoy, no por conformarme, sino, en la que yo estoy como afiliado, salgo ganando, pero no, interesadamente, porque aprendo, yo tengo 20 años, y el periódico, que tras 60 años, no lo sabes todo, sabrás muchas cosas, pero, uno, y el periódico, y el periódico, y el periódico,